Calamocha se convirtió este pasado puente festivo en el centro de reunión para cerca de unos 150 aficionados al mundo del misterio y de los fenómenos anómalos. Desde el viernes por la tarde hasta el domingo a mediodía, todo aquel que le apasionaban estos temas pudo descubrir con más detalles y ejemplos el increíble mundo desconocido que tenemos a nuestro alrededor. Desde la organización del mismo hacen un balance muy positivo de este primer congreso así como desde la entidad que recibió todos los productos donados. Yo considero que ha sido muy positiva por el interés generado de ese público que aunque quizá no haya colmado todo lo que es el aforo del teatro municipal, yo casi que prefiero a 60 personas que pregunten mucho y participen que a 200 que a lo mejor estén ahí como simples combinados de piedra como ha pasado en alguna ocasión en otros congresos. Ya no estos temáticos sino de otras tantas. Pues yo creo que ha sido muy positivo. La gente que se ha acercado hasta el teatro de Calamocha lo ha disfrutado. Vamos, ha participado en todas las charlas y sobre todo, y yo creo que es lo que más valoran todos ellos es que luego en los descansos, en las comidas y en las cenas pueden estar con los ponentes. Y es un trato cercano, le plantean de tú a tú las preguntas y en definitiva yo creo que es lo que más valor le están dando. Para nosotros es importante porque ha llegado en un momento que la despensa estaba bajo mínimos, por lo tanto nos ha llegado muy bien. Calculo que unos 150 kilos habrán aportado los asistentes. Creo que en relación al personal que ha asistido está muy bien. En el Congreso no solo hubo charlas y exposiciones sino que todo aquel que estaba interesado en adquirir algún ejemplar de los libros publicados por los ponentes pudo obtenerlo gracias a la venta de los mismos por un comercio calamo chino. Objetos fuera de su tiempo y lugar, histórico, ovnis, psicofonías, espiritismo, experiencias en cine, plantas poderosas y milagrosas, drogas, fueron algunos de los temas tratados con rigor y ejemplos por varios periodistas, ingenieros, psicólogos o escritores. Muchos de estos colaboradores del programa Cuarto Milenio o en distintos medios de comunicación a nivel nacional. La posibilidad de realizar una nueva edición todavía es pronto, pero desde la Sociedad Cultural y Deportiva de la localidad no la descartan debido a la repercusión que este evento ha tenido en los medios de comunicación a nivel nacional, regional y comarcal, así como en la ocupación hotelera de varios de los asistentes al Congreso. Pues es muy pronto porque esa decisión tiene que tomarla el Ayuntamiento de Calamocha. Entonces, evidentemente, nosotros lo que se hizo, insisto, por parte de José Miguel Vella, fue proponer esta historia. Poco a poco se fue convirtiendo en la realidad palpable y atente en la que nos encontramos ahora mismo, que estamos a punto de clausurar dicho Congreso. Pero, evidentemente, lo que pase a partir de ahora, la decisión en lo que concierne a todo ello depende directamente del Ayuntamiento, que son los que nos han apoyado directamente y sin los cuales esto, lógicamente, no habría sido posible. Pues así de entrada, la valoración es muy positiva y para nada descartable. Tenemos que sentarnos, analizar y, bueno, ahí está la posibilidad. Por tanto, valoración muy positiva de este primer Congreso Misterio en el Siloca, en donde se descubrieron algunas de las pistas para localizar ese gran tesoro que se supone que hubo en nuestra comarca. Ahora solo queda esperar para saber si se realizará una nueva edición en el futuro y para todos aquellos que se lo perdieron, tendrán una nueva oportunidad próximamente en el programa Vistazo de Calamocha TV y también a través de la página Divulgadores del Misterio, donde se colgarán próximamente todas las charlas y conferencias de este primer Congreso.